¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Esta vez vamos a ver un reloj de los cuales no estamos muy acostumbrados a ver en canales de relojería y viene siendo un reloj de una tienda de moda, el cual es Caltespring. Es una tienda la cual se encuentra fácilmente en cualquier mall de Estados Unidos y es un reloj el cual me salió aproximadamente entre 35 dólares americanos, lo cual, para lo que te ofrece, te lo adelanto, es caro. Este reloj incluye tres correas, lo cual lo hace bastante combinable. Este es un punto fuerte del reloj, la combinación, algo que a veces se ignora o pasa a segundo plano en cuanto a los relojes de compañías como Timex, Seiko, Casio, pero este reloj lo hace bastante, bastante bien en cuanto a la combinación de colores. Esto incluyendo la esfera, la caja metálica y las correas. Ahora, a simple vista, podemos ver que el reloj pareciera contar con tres complicaciones, una a las 12, otra a las 6 y otra a las 9, pero realmente no es así. Iremos viendo más adelante. También lo que se puede apreciar a simple vista es la buena combinación de color que tiene la esfera azul con la correa café y más adelante vamos a ver que también combina bastante bien con las otras dos correas y lo hace ver como un reloj completamente diferente. Podemos ver que cuenta con bastones en todas las horas menos en el 3, el cual cuenta con un número ahora vivo y es el único. Cuenta con botones a las 2 y a las 4, pero estos botones realmente no activan ninguna función como podemos apreciar. Ninguna manecilla extra se pone a correr en las complicaciones y no lo hará. No tiene este mecanismo, son únicamente para simularlo. Podemos apreciar que arriba el bastón está en los minutos, siempre en los múltiplos del 5. Todos aquellos que no lo son están únicamente señalados con otro bastón más chiquito de color blanco. Las manecillas tienen pasta luminescente como podemos apreciarlo, tanto la manecilla de la hora como la manecilla de los minutos. Una cosa muy particular o peculiar que me llama la atención de este reloj es que el cristal está bastante, bastante afuera de la caja, sobresale bastante, lo cual puede que lo esté desprotegiendo. Esto también se puede apreciar en compañías relojeras, las cuales se dedican a esto y aún así el cristal sobresale y no pasa nada. Vamos a retirar la correa para ver la caja más de cerca con más detalle. Como pueden darse cuenta es muy fácil quitarla y poner otra en exceso, es bastante sencillo. No requieres equipo, no requieres mover ningún perno. En la parte posterior, en el centro tiene la marca Caled Spring con un número de serie para encontrarlo. También menciona que en la parte posterior, la tapadera, es acero inoxidable. Únicamente la tapadera, el resto de la caja no lo es. Menciona que está hecho en China y que el movimiento es japonés. De ahí afuera no trae más información, trae lo básico. Y nos da a entender que la caja no es de buena calidad. Podemos ver los detalles de la esfera, los cuales se me hacen muy bonitos. Los destellos que agarra con la luz, sobre todo en la parte central. Vamos a ponerle otra correa para que vean el cambio de apariencia que tiene. Realmente yo sé conocido personas que dicen que sacan un reloj u otro por la correa que trae. Estas personas que realmente no están muy adentradas al mundo de la relojería y es válido. Pero sí se da el caso de personas que únicamente sacan un reloj u otro por la correa que trae. Y se entiende. Puede que sea lo que más le llama la atención. Y al menos este reloj hace muy bien eso. Que con cada cambio de correa que hace, da un look completamente diferente y hace combinaciones muy bonitas y muy interesantes. Siendo ese su punto fuerte. La combinación, el estilo y la moda. Esas correas que vienen pareciera ser una piel sintética en la parte posterior. En la parte anterior uno es de mezclilla y los otros también son una piel sintética. Esta última piel, como pueden apreciar, está poquito rayado y es porque yo ya regalé este reloj. Realmente no soy de los que conservan un reloj para toda la vida. Para tenerlo en un cajón acumulando polvo no se me hace justo para el reloj. Vamos a ver cómo se ve la muñeca. Es un reloj bastante grande. Ocupa casi toda la muñeca. Es bastante varonil. La hebilla, como podemos apreciar, está grabada con el nombre y la marca. Ahora vamos a apagar las luces y vamos a ver qué tanto ilumina esas manecillas. Realmente estos detalles no te das cuenta hasta después de muchos meses que tienes los relojes. Por eso a mí me gusta usarlos bastante, al menos mínimo por seis meses para poder dar un veredicto final. Creo que es lo justo. Un reloj no lo vas a conocer en una semana. Tampoco en un mes. Entonces siempre va a haber algo nuevo que te sorprenda. Entonces como puntos débiles ni siquiera dices si es resistente al agua. Es un movimiento japonés. Los cuales no son muy caros. Las complicaciones no funcionan. Y quiero mostrarles algo. Este reloj yo lo tuve hace aproximadamente ocho años. Fue bastante tiempo ya. Era cuando empezaba a interesarme en la industria de la relojería. Cuando lo vi me encantó el reloj. Y no sabía que estaba pagando de más por algo que realmente no te daba mucha calidad. Sin embargo sí te daba mucha moda. Este reloj de la derecha es el que yo tenía. Lo utilicé por más de seis meses. Hasta que se cayó de una altura aproximada de 40 centímetros. No fue mucha la altura. Pero impactó el cristal y se rompió. Terminó el fragmento ahí adentro. También traté de llevarlo a reparar. Porque en ese tiempo yo no conocía mucho de relojería. Entonces quise repararlo. Sin embargo era excesivo el precio del cristal que me estaban dando. Y no lo hice. Prefirí comprarme otro. Y fue cuando empecé a entrar a la industria de la relojería. Y aquí queda al criterio de cada quien. Si te gusta el reloj. Si no te gusta. Realmente puede ser un reloj muy caro o muy barato el que estés usando ahorita. Lo importante es que a ti te guste. Este reloj a mí me gustó por mucho tiempo. Y realmente creo que ha sido el reloj que más halagos me ha dado. Realmente las mujeres son las que más interesadas estaban en este reloj. Porque es bastante masculino. Es bastante bonito. Es llamativo. Combina bien. Y es muy sobrio. Y ya queda a criterio de cada quien. Yo fui muy feliz con este reloj. Fue de los primeros que utilicé para mi trabajo. Y no me arrepiento. Porque gracias a este reloj. Y otros que tuve también baratos. Que no eran de compañía de relojeras. Fue que me introduje a este mundo de la relojería. Hace ya aproximadamente 8 años. Bueno. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Un poquito diferente el reloj que traje. Pero creo que vale la pena. Es importante el aprender a reconocer qué relojes valen la pena. Y por qué precio. Yo creo que eso es lo más importante. La calidad-precio. Este reloj. Con 35 dólares. Es más excesivo. Es mucho. Por el reloj. Que te están dando. Realmente hay relojes. En compañía de relojeras. Que son muy buenos. Incluso más duraderos. Que este reloj. Por menos precio. Pero. No te dan la combinación. Y el estilo. Que este reloj sí te da. Con su esfera azulada. Su caja metálica cepillada. Y con sus tres correas. Queda criterio de cada quien. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Chao.